Las guerras coloniales, hambre, miséria, no sabía lo que era Venezuela, pero no había alternativa. Nos metimos en un barco como ganado y vengase para América. Yo pensaba en un clima sin frío, en playas con palmeiras y sobretudo en encontrar trabajo. En trabajar día y noche, partiendo el lomo para poder traer a mi familia. Todos me decían que esto era muy grande, muy rico y poco poblado. Y era lo ideal para mí. Y aquí estoy. Y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí en Venezuela. Bueno, la inmigración en España ha sido siempre un producto de la necesidad. Ante la injusticia social, el desequilibrio económico provocado por las grandes oligarquías y la burguesía vasco-catalana, los andaluces, gallegos y canarios nos hemos tenido que echar al mar ese camino. Venezuela, un país que tiene una imagen dinámica en el exterior, que goza de una situación económica envidiable y que está cruzada de autopistas, de grandes ciudades en desarrollo, extensa y poco poblada, nos ofrecía un lugar perfecto donde trabajar, ganar el pan con dignidad. Desde Marco Polo, los italianos han sido amigos de la inmigración. Si a esto le añade la dramática situación que vivía Italia después de la Segunda Guerra Mundial, porca miseria, no había más remedio que salir el mundo adelante. Venezuela, Venezuela. Entonces no sabía nada, apenas que su nombre era derivado de Venecia y, bueno, lo de todo el mundo, que era un país rico, que tenía petróleo, una economía próspera y un gran porvenir. Hoy ya estamos establecidos aquí y nuestros hijos son venezolanos. De vez en cuando vamos a Italia, pero siempre volvemos. No sé, debe ser el trópico. Bueno, mirá, nosotros, al contrario de los europeos, no vinimos a Venezuela por motivaciones económicas, sino políticas. El auge del fascismo en los países del cono sur, tradicionales receptores de inmigrantes, nos obligó a emprender la ruda tarea de encontrar una tierra fuera de la propia tierra. Y ha sido Venezuela uno de los países que más fraternalmente nos ha recibido. Realmente Venezuela es una isla de libertad en medio de nuestro desgraciado continente. La existencia de un sistema democrático consolidado y la posibilidad de desarrollar una labor válida en cualquier campo nos ha afianzado acá, tal vez para siempre, a muchos de nosotros. Venezuela uno de los países que más afecta, tal vez para siempre, a los países que más afecta, tal vez para siempre, a los países que más afecta. Venezuela, Venezuela. Aquí es un nombre mágico, ¿saben? La panacea universal. Día tras día, jóvenes de nuestro país se van a Venezuela. ¿Por qué? Elemental. Venezuela tiene actualmente un desarrollo económico que nosotros no tenemos. Sus posibilidades son grandes, enormes. Y está ahí, a un lado, con una gran frontera selvática, que es muy fácil traspasar. Sí, ya sé que lo difícil viene después. Llegar a Caracas o a otro gran centro urbano y burlar las disposiciones gubernamentales. Pero para los colombianos que carecen de tantas cosas, eso no significa nada. No, yo no soy partidario de que se vayan, pero tampoco me siento con fuerzas para desanimarles. ¿Qué quiere que le diga? El buen pastor cuida a sus ovejas y no le gusta verlas fuera del redil. Pero aquí la vida es muy dura.